¡Vamos! ¡Vamos! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a ver Jesús sus parábolas a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes del pueblo vigente. El ritmo de los ciegos ofrece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que alzaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a los criados encargándoles que despejaron. ¡Tengo preparado el baumete! ¡He matado terneros y reces de balas! ¡Y todo está a punto! ¡Venid a la boda! Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus piernas, otro a sus huevos. Los demás desecharon manos a sus criados y los maltrataron hasta los falsos. El rey montó en poder. Envió sus tropas que acababan con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecen. ¡Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis convidados en la boda! Los criados abrieron los caminos y revuelven a todos los que encontréis. Malos y huevos. La sala de la tierra se terminó de comensales. Cuando el rey vino a saludar a los comensales, reparó el rey que no llevaba la caja de fiesta. Y le dijo, amigo, como has entrado aquí sin el espíritu de fiesta. El otro no abrió la puerta. Entonces el rey dijo a los camineros. A tanto de pies y manos y arrojando fuera a las niñas. Allí será el diario y el rechazar de niñas. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor.